Me sube por todo el cuerpo y algo me empuja a cantar Es un canto en la montaña y de la orilla del mar No sé lejos de una pena que ya se quiere olvidar El rezo del Magdalena que despertó a la ciudad Es más, es magia que me contagia desde que tengo razón Muchacha, mi vida entera, santa de mi devoción Tan solo soy un niñito vibrando en tu corazón Un viejo del río abajo que canta la tradición Este es el rock de mi pueblo Que se mete en mi cabeza, que me llega el pensamiento Este es el rock, el rock, el rock, el rock de mi pueblo Que enloquece a las muchachas con su alegre movimiento Me sube por todo el cuerpo y ahora se quiere escapar Se abraza con mis amigos y los invita a bailar Y se olvida de las penas y se vuelve un huracán Y llega hasta las estrellas venciendo a la soledad Es más, es magia que me contagia desde que tengo razón Con propia mi vida entera, santa de mi devoción Tan solo soy un muchacho tocando tu rock and roll Un viejo del barrio abajo que canta la tradición Este es el rock de mi pueblo Que se mete en mi cabeza, que me llega el pensamiento Este es el rock, el rock, el rock, el rock de mi pueblo Este es el rock, el rock, el rock, el rock de mi pueblo El ser divino no pasa por su teléfono color Seguro que no sabe que mi pueblo se cerró En el río Magdalena fue quien la cumbia nació Como el blues del Mississippi, la cuna del rock and roll Solo y si tú tienes mamita, por boquita un caramelo Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Y en esa cara bonita, los ojos como un lucero Gracias.